Algunos opinan que la situación de los medios de comunicación casi siempre se identifica con crisis, vinculándolo con la provocación de la tecnología. Por ello, el senador Torres manifestó que la mayoría de los medios escritos tuvieron que ingresar forzosamente al mundo de las redes sociales. Entiendo que los medios de comunicación escritos son los más afectados, pero también creo que los medios de comunicación escritos han empezado a entender que tienen que entrar a competir y a ingresar también en el mundo de las redes sociales. Hay muchos periódicos, entre ellos un periódico que desde mi departamento, El Deber, ya ha entrado en ese mundo y está compitiendo muy bien. No queda otra, hay que entrar en ese mundo. Por otra parte, la diputada Ferrell hizo conocer una de las consecuencias por leer noticias mediante los aparatos tecnológicos, puntualmente el caso de los canillitas. Sabemos que en la mayoría de los casos son personas obviamente de escasos recursos, pero además que no tienen lastimosamente una familia o que en algún momento cayeron, no sé, en la bebida, por ejemplo, y que bueno, este es un medio de subsistencia, entonces también iría en perjuicio de ellos.